Bueno, ya sabéis, Rocky Finese Vamos a empezar con el Kishuto Dica verde A ver, aquí Si, no, no Otro Bueno, veñitos Bueno, veñitos Este es bueno Este es bueno Este es bueno Se ha asustado Este es bueno Este es bueno Este es bueno Este es bueno Un blas Un blasete Bueno, parece que ya está el agua fría Pero alguna sale Pero alguna sale Mira que buena, mira que buena es Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está Muy buena Muy buena, muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Ven para acá 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 Nooo Cago en dios Cago en la puta Cago en la puta, tío